Muestra el momento exacto en que un yaguar ataca a un cocodrilo y ya es furor en YouTube con más de 3 millones de visitas. El felino al llegar le clava un colmillo e inmoviliza a su víctima, que nunca logró percatarse que hace varios minutos era observado por este área. Yaguar. Bien, vamos a cambiar de tema para hablar de consumo. Más de un 14% creció el año pasado el vestuario y la relojería de lujo, dos ítems que penetran con mayor facilidad en un público que sigue siendo de un segmento económico alto, pero que está abriéndose en términos de edad a consumidores que son cada vez más jóvenes. Tres o cuatro días como mínimo puede demorar el trabajo en una de estas piezas. Joyas de lujo en manos de artesanos especializados, que convierten metales y piedras preciosas en obras de arte. Esta mezcla de materias primas nobles y horas de trabajo hombre le dan el valor a los anillos, collares, pulseras y todo lo demás. Tintas lijas de distinto grano. Cada vez más teniendo, más teniendo, más teniendo. Hasta lograr. Hasta lograr. Hasta lograr. Y ese álice. Traspasar esta información es lo que quieren transmitir al cliente que teniendo los recursos quiere una de estas piezas de joyería o alguno de los relojes de fabricación suiza solo para lucirlos. Es el desafío del mercado de lujo para fidelizar clientes y de paso educarlos. Trato que la persona que gasta y consume y gasta su dinero sepa lo que está comprando y se involucre y genere un lazo, que sea una experiencia, que le dé un placer más allá de solamente decir tengo algo caro, me lo pongo y ya está. Pero además de traspasar conocimiento sobre el valor agregado de los productos de lujo, las distintas marcas también se han modernizado y de alguna manera rejuvenecido. Así se abre el espectro de clientes porque ya no solo son mayores de 45 años, hay jóvenes y mujeres profesionales que se están dando literalmente lujitos. De 45 para arriba es como la mayor parte, pero cada vez gente más joven se está uniendo a la marca por un tema de diseño también, o sea la marca se está poniendo un poco más gozada, más colores, cosas más juveniles. El 2012 las ventas en vestuario de lujo estuvieron en torno a los 15 millones de dólares. Los consumidores crecen en este segmento y según las cifras de la Asociación de Marcas de Lujo, los hombres representan el 60% de las ventas. Son personas educadas, son personas que evidentemente tienen un viaje, conocimiento, roce. Chile es un país económicamente atractivo para las marcas de lujo internacionales y la mayoría está presente. La relojería de este segmento es un ejemplo de la variedad y la calidad tras cada uno de los modelos. El lujo se hereda y este es un buen ejemplo, dicen, de una buena inversión que aporta al primer comprador y se va traspasando. El cliente del mercado lujo creemos que sea un cliente fiel. El producto de lujo es un producto de alta calidad, es un producto que es de un goce personal. Un país estable, mayor poder adquisitivo y cada vez más instalaciones y espacios dedicados al lujo auspician que las cifras de este mercado del 2013 serán tan auspiciosas como el año pasado.